No vas a ver ni qué hacer, ¿eh? Oigan, les doy un millón de dólares por unos tapones para los oídos. ¿Ya lo metimos en un radio? Ya va a salir un caño cuando haciéndolo. Este es un toque. María, hay Santa María, es un río de fuego. María, yo siento que me ahogo, me quemo. María, hay Santa María, me muero. María, mi reina eres tú, metido con el dedo. Es que tienes la verdad, te gusta tomar el sol. Es que tengo una diversión, es como un pelo que no lagra. Déjame caño de espalda y por todo el pantalón. Me dejo el bolsillo seco, casi un beco, me das de un beso, un hueco. María, hay Santa María, es un río de fuego. María, yo siento que me ahogo, me quemo. María, hay Santa María, me muero. María, mi reina eres tú, metido con el dedo.